Por doble militancia y no mostrar arraigo, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad en contra de Rodrigo Tobar Vélez, representante a la Cámara por la Curul de Paz. La Sala de lo Contencioso Administrativo de Acción Quinta del Consejo de Estado, con decisión del 2 de junio del 2022, admitió una demanda de víctimas del paramilitarismo, de crímenes de Estado y periodista de la Nueva Prensa, en contra de la elección de Jorge Rodrigo Tobar Vélez, hijo de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, comandante paramilitar del autodenominado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En las recientes elecciones legislativas, Jorge Rodrigo Tobar Vélez resultó elegido como representante a la Cámara por la Circunscripción Especiales Transitoria de Paz, CITREP, o Curules de Paz, luego de haber inscrito su candidatura en noviembre del 2021, junto con la señora Nairovis Beatriz Jiménez Martínez, para aspirar a la CITREP-12 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El acto de inscripción fue reprochado por varias víctimas de grupos paramilitares en la región que conforma la mención circunscripción, que denuncian amenazas en su contra durante el desarrollo de este procedimiento administrativo. Ante dichas quejas, el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas la acreditación de víctima del candidato, ante lo cual esta entidad aportó una certificación que acredita a Tobar Vélez sin aportar pruebas que dieran cuenta de los hechos victimizantes, por los cuales se le reconoce, alegando reserva legal de la información personal del candidato. En esa oportunidad, esa autoridad electoral avaló esa candidatura, reiterando que Tobar Vélez cumplía con todos los requisitos de inscripción. En los comicios del 13 de marzo, los resultados de la jornada electoral dieron como ganadora la lista de la Asociación Paz Es Vida Pa Vida, que obtuvo un total de 17.687 votos, por lo que reconoce al candidato Jorge Rodrigo Tobar Vélez con la mayor votación con la cual fue elegido representante por la CITREC número 12 correspondiente a zonas rurales de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Esta elección fue objeto de una demanda que se basa en el incumplimiento de los requisitos relativos a la vinculación con el territorio de la circunscripción, ya sea por nacimiento o habitación permanente. Por el contrario, el candidato Jorge Rodrigo Tobar Vélez, quien declara haber sido víctima de desplazamiento forzado en dos ocasiones, tiene su arraigo social y cultural en el centro urbano de Bayupar, donde su familia ha construido su capital económico-social por décadas. Cabe recordar que el acto legislativo 2, que dio vida a las curules de paz, excluyó de forma expresa las cabeceras municipales de cada uno de los municipios que hacen parte de dichas circunscripciones. Por otra parte, la candidatura del señor Tobar Vélez incurrió en doble militancia, causal de nulidad de su elección, según la ley 1437 del 2011, en su artículo 275.8, ya que el señor Tobar apoyó la candidatura de Juan Manuel Dazi Guarán del Partido Centro Democrático, realizando actos públicos que fueron registrados y aportados como prueba a esta demanda de nulidad, lo que era incompatible con su aspiración por la CITRED, ya que las agrupaciones de víctimas que se postularon para ocupar esas curules transitorias actuaron como conglomerados políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo con partidos o movimientos políticos con personería jurídica o representación en el Congreso. Se espera que el Consejo de Estado se pronuncie anulando esta elección que no solo incumple con los requisitos del Acto Legislativo 02 del 2021, sino que haga valer el objeto de dar voz y participación política a las víctimas del conflicto armado y no a quienes han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios. Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especiales afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional que deben estar allí representados. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.